21 Hotel y a Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cohetes Que al poco tiempo no eran de juguetes La capital no dormía Si andaba el plebe despierto Pino Chaná te traía De Arturo Buen Elemento Sale igualito Igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre Cuál es la opción que te queda Darle hasta que tope Dice lo que Dios quiera Y somos los primos De la vainilla Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir Siento vivir Todo lo que diga Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá y sirva mi historia Que agarre el rollo No hay nada Como la familia y la casa Al fin ya estoy en la banca Gracias por ver el video.